En efecto, la noche 5 está de la verdad A todos, no puedo silenciar eso Sí, ahora Pero aquí hay que estar movidos, sí o sí Hay que aguantar lo que más podamos Mira, mira, aquí está este tipo Ella ya está ahí Madreta sea Mira, aquí está él ya Sí, entonces Ahí Hay que ponerle un ojo siempre a Foxy Siempre, siempre Ahí sigue El baboso este El oso Un ojo siempre a Foxy Oh Dios It's time El chiste que mientras lo miremos Como que se le recetea su timing O algo así Entendí Ay Dios No 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 ¡Gracias! 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 Pero, ¿chiste es mantener? A este tipo, a Raya, al oso, a Freddy. ¿Ahí se ven sus ojos? ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Ella venía! Ese ya se fue. Y aguas con la risa, eh, también. Dos AM. Rayos, no sé si lo estoy haciendo bien o no. ¡Oh! ¿Y eso es que se está moviendo? ¿Se está moviendo? La interferencia es que se está moviendo y ya está. Puede frotar. ¿Ven? Se regresó instantaneamente ahí. Porque era, era Bonnie. Bonnie se llama. El que estaba aquí. Ahí sigue, ahí siguen los ojos. Lo cual es buenísimo. Hay que mantenerlo ahí, lejos. Si dejo que se acerque demasiado, no va a dar tiempo para cuando se me acabe la batería. Y mantener vigilada también esa puerta, por si se acerca Chica o Bonnie. Mira, ahí está este. Ahí está Chica. Se llama Chica, cierto, cierto, cierto. La apoya esta. Y Foxy vigilado también. Ahí siguen. Ahí siguen. Cuatro AM chicos. Se están moviendo. Ya no están ahí. ¿Alguien está en la cocina por el ruido? No. 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 Mierda. Mierda. Se regresa luego, luego. No debería haber perdido mucho tiempo ahí. Ya no hay nadie en la cocina. Pasos. Ahí estaba Bonnie. Ya no está. Ahí está. Ahí está. Ahí está cantando. Lo checamos por si acaso. No la veo, eh No la veo venir No la veo venir Reyes 5M Apenas Creo que no hice suficiente tiempo Me gasté muchísimo Muy rápido la batería, chicos ¿Viene Foxy? Era él Me faltaba re un poquito Oh, no, ¿viste? Eso no lo había visto Que disfruta Bien, ¿él ya se regresó? Ahora ya no Ok, él estaba allá arriba Pasos Más pasos Joder, fruta Sigue ahí Ahí está, chica No me preocupo por ahí, entonces Bien Se sigue ahí Ahí está Bonnie Entonces nomás checo a ella Ahora ya no está Stop ¿Ella ya se fue? Ya no está Ahí está chica Entonces checo a Bonnie Y siempre la cámara cambiando a Foxy Para que no se mueva Esperamos un poquito para ahorrar Se movieron Se movieron Pendientes Maldito Foxy Ya no estaba Apagate Ahí está chica Entonces vigilamos a Bonnie La reconozco por la forma Ya no está Cuidado 4M Ahí está chica Vigilamos solo a Bonnie Maldito Foxy Ya quiere salir Se fue a la cocina Pero no sé si es chica o Bonnie Alguien en la cocina Chica estaba en el pasillo Digo en la sala principal Así que solo vigilo esta Mierda 5M 1% Ahí estaba chica Bonnie Por favor que me dé tiempo Eran las 5 Eran las 5 No Ya eran las 5 6 Las 6 Está dentro Las 6 ¿Qué te costaba dar las 6? ¿Cómo? Bestia ¿Cómo lo hice? Buen trabajo Tengo la siguiente semana $500 Maldito sea Renuncia Paz Maldito sea Detenimiento No No $120 No Ya A la Noche 6 No sé Yo creo que ya nos brincamos Al segundo juego Es que Noche Continuar Noche 5 Noche 6 Ya supongo que es un Nivel extra de dificultad O algo así Simplemente para Que sí Tengo una estrellita Y eso No sé si lo voy a hacer Pero pues Chicos 30 minutos llevo grabados Voy a ver Cuánto puedo recortar Voy a rescatar lo más interesante Y ya está Porque no puedo subir todo Completo Y lo siento muchísimo Sé que hay gente a la que le gusta Ver todo corrido completo Pero hay otra gente a la que le gusta Nada más ver lo interesante Y que vaya cortando Y así ¿No? Entonces voy a ir probando Ahora que no puedo subir videos muy largos A ir cortando Y poniendo Memes o algo así No sé No sé Tal vez ese es mi El estilo que Más se me da Se me dé Pero pues Como no lo he intentado Pues eso Sin más que decir chicos Yo me despido Compártan un like Caso Por favor Se apreciaré muchísimo Y nos vemos en la próxima Bye Bye